El sueño consciente, el sueño consciente, el sueño consciente, este movimiento no se levantará, el que se le oponga, se le aplastará, este movimiento no se levantará, el que se le oponga, se le aplastará. El pueblo que escucha, el pueblo grino, jamás será el frío, este apoyo no es comprado, 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 ya está,